Hola amiguitos, muy buenas tardes. Me pidieron que les compartiera cómo queda cada aplicación de estos covers y les voy a dar mi punto de vista. Como pueden ver, ahí les muestro cada color y la aplicación. Estos covers son de Valentino Beutepour. Me comentaban que si estaban un poquito caritos, les voy a ser muy realista. Amigos, ya ven ustedes que las clientas cómo piden estos son los covers nude. ¿Cómo batallamos con ellos? Normalmente hay muchas quejas sobre lo duro, sobre lo batalloso que son los covers, los acrílicos de covers. Ya que contienen mucho acrílico blanco, eso lo hace que sea un poquito durito. Les voy a ser bien sincera, yo los compré. Estos covers se aplican casi, casi solitos. Si vieran qué bonita la aplicación. No me quedó perfecta, pero la verdad me sorprendieron. Como pueden ver, el video sí tiene velocidad para no hacerlo tan largo, pero casi, casi se manejan por sí solos. Es muy cómoda la aplicación. Si se te hacen un poquito costosos, puedes comprarles, aunque sea los covers a Valentino. Y ya los demás acrílicos, por ejemplo, con glitter, otro tipo de acrílicos, pues ya un poquito más económicos, amigos. Pero creo que vale la pena hasta, aunque hubieran estado un poquito más caritos. Como se trabajan, yo los seguiría comprando. Y aparte, en días festivos, en fechas festivas más bien, Valentino Beauty Pure pone especiales. Es cuando uno debe de aprovechar, ¿verdad? Aún más. Y sobre todo, ingresé el cupón. Como yo no trabajo con Valentino, agregué la palabra tapatía, así tal cual se menciona. Así la agregué y me dieron, aparte, un 10% de descuento porque esos covers estaban en especial. Como te digo, si te gusta algún color, este me fascinó. Es como un tono huesito muy elegante. Tómale captura a los nombres que te mostré y así lo puedes buscar en Valentino Beauty Pure. Como les digo, yo no trabajo con ellos, pero ojalá que me tomaran en cuenta, pero pues no creo, amigos, ¿verdad? Pero pues si no, yo los compro. ¿Verdad? Están muy bonitos. Es un acrílico de estos. Es de una, es casi dos onzas, 1.5. En este dedito, quité un poquito en este sí de humedad porque como la uña está más pequeñita, aunque donde aplicaba la perlita ahí se quedaba, yo simplemente lo iba manejando, lo iba moviendo con la cerdita del pincel. Como les digo, súper, súper recomendado. Mi manita de práctica es de Red Iguana, la 3.0, que yo también compré. Y estoy trabajando con el monómero de Kiara Sky. Huele un poquito fuertecito, pero la verdad es muy bueno y muy rendidor. Y bueno, amiguitos, el video tiene velocidad. Con mucho cuidado vamos a pulir, vamos a limar. Más bien con el drill. Le quito un poquito la puntita para afuera para limar más cómodo porque cuando está más cerquita de la pluma, como que es más fatallosito de limar con el drill. Gracias. Bye.